Un retorno que da calma, Adalí Terrazas estará de regreso en Always Ready luego de cuatro fechas de suspensión en Ligatigo y volverá ante un rival complicado como lo es Nacional Potosí. Sí, bueno, en lo personal contento porque ya cumplí la sanción y bueno, espero no me vuelva a suceder algo así, trataré de evitar todo contacto con los árbitros y todo lo demás, pero bueno, pasa a un segundo plano y bueno, esperemos hacer un buen partido con Nacional Potosí. Sí, sumar puntos en Copa y en Ligatigo es fundamental, así lo tienen claro los millonarios. Sí, bueno, nosotros tenemos la mentalidad de seguir sumando en ambos torneos, de no bajar el ritmo de las victorias acá en Villingenio y bueno, nosotros con esa mentalidad de no alejarnos del puntero y seguir peleando. El equipo de Óscar Villegas se enfoca en corregir errores defensivos, pues no quiere dejarse sorprender con el Rancho Guitarra. Sí, sí, bueno, aparte de que es un equipo que está a la par de nosotros en la tabla, creo que va a ser un partido de suma importancia. La única baje en el equipo es la de Diego Medina, que vio la tarjeta roja en el partido frente a Bilsterman.